Buenos días alumnas y alumnos sean bienvenidos nuevamente en este día la frase que hemos preparado para ustedes menciona lo siguiente no juzgues cada día por las cosechas sino por las semillas que siembres hemos estado hablando a lo largo de las clases sobre el eje materia energía e interacciones tema fuerzas aprendizaje esperado describe representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce distintos tipos de fuerza secuencia 12 que es la fuerza sobre un cuerpo pueden actuar diferentes fuerzas para entender los efectos de cada una es importante conocer su dirección y sentido es decir hacia dónde se actúa en la figura que mostramos aquí en el pizarrón se puede ver cómo se representa las fuerzas son cantidades que pueden expresarse por medio de flechas llamadas vectores aquí tenemos una flecha de color azul la longitud de la flecha representa su magnitud esta longitud se conoce también como módulo es decir de esta parte al inicio de la flecha a la punta de la flecha tenemos la magnitud que también se le llama módulo la posición de la flecha inclinada horizontal o vertical es muy importante pues nos describe la dirección hacia donde la fuerza es ejercida tenemos una flecha de color azul en forma horizontal tenemos una flecha inclinada de color gris con la punta hacia abajo tenemos otra flechita inclinada de color naranja con la punta hacia arriba y después tenemos una flecha en forma vertical de color azul con la punta hacia abajo y tenemos una flecha de color naranja con la punta hacia arriba que también es en forma vertical la punta de la flecha nos dará la información necesaria para conocer el sentido de la fuerza en esta parte tenemos el sentido de la fuerza aquí tenemos la punta de la flecha que nos indica también el sentido de la fuerza nuevamente aquí lo mismo aquí lo mismo aquí lo mismo y aquí lo mismo bien la actividad que hemos planeado para ustedes para esta ocasión también lo presentamos aquí en el pizarrón número uno en tu cuaderno resuelve la sección actívate de la página 123 en tu libro de texto